bueno bienvenidos otra vez a Dead Space vamos a empezar con Awaken vale ante todo voy a decir que esto es un poco spoilers si no has visto la historia entera pues no lo veas porque va a ser un poco spoilers porque continúa el final del 3 bueno te despiertas así de hecho polvo así bueno es pero si no llevamos el traje de más a ver por qué qué coño haces tío carver qué haces en mi apartamento no estamos en tu apartamento no deberíamos estar en ningún sitio no no está muertos eso no tiene sentido activaste el codice a isaac la luna cayó y nosotros será cosa de la máquina alienígena congeló el planeta y sacó una luna del cielo no sabemos qué puede hacer esa tecnología crees que nos salvaron los putos alienígenas dejé de intentar entender todo esto ya en el ishimura vamos esto no puede ser que que vamos a hacer ahora pues para empezar largarnos de aquí e ir a donde a la tierra si si estamos muertos hacemos lo que queremos no índice Últimamente estábamos muertos, sí, así que... Pues yo morí con un traje de ANSI, ¿de dónde está mi traje? ¿Dónde está todo...? Bueno, claro, como empiezas así, directamente empiezas con otras piezas. Pero imagino que traje hasta el máximo. Pues nada, vámonos. ¿Dónde estamos? Ni idea. Bajo tierra, supongo. Sigue subiendo. No comprender. Esto dice que no. Para allá, para allá, dice que no. Y para acá. Tampoco. Esto dice que sigue subiendo, pero... Allá no creo. ¡Joder, venga ya! Llevas el sol fastidiando. ¡Aaaah! ¿Dónde mierda quieren que suba? Porque esto no se puede. A ver... ¡Cosa! No lo entiendo. ¿Dónde coño quieren que vaya? A ver... si es que hay algo por aquí... No! ¡Pues sigo sin comprenderlo! ¡Sata de puta leche, tú! ¡Que no es para arriba, jojones! ¡Para arriba no puede ser! O sea, no puedes pegar ese salto. ¡Y para el lado, deberías! ¡Que no te salgas, cojones! ¡Que no te salgas, hostia! A ver, coño, el puto botón es este. ¿Qué cojones? El puto botón de saltar es este, ¿sí? ¿Y por qué cojones no funciona? Sí, vale. Vale, me estoy equivocando como un gilipollas. Entiendo. Era justo el otro lado. Yo quería que antes no te caías. Si llegas al límite, te quedabas ahí mongeando. Vale. Perdón. Acabamos con la luna. Ahí está. ¿Qué hace ahí? Su órbita la habrá desplazado hacia el oeste mientras la máquina la atraía. Aún no entiendo cómo sobrevivimos. Sí, sí, sí. Es que no sobrevivimos técnicamente. Quizás no lo hicimos. Si estuviera muerto, lo sabría. Si probemos, te dispararé. Ya no sé qué significa estar muerto. ¿Somos necromorfos? ¿Es así como se sienten cuando la efigie los reanima? Tú estás para que te encierren. Nosotros no somos necromorfos. Nos cargamos la luna que los crea. Al menos ya no lidiaremos con esa mierda. Sí. Ni luna, ni señal de la efigie, ni necromorfos. Tenemos eso a nuestro favor. Sí. Entonces es que hayas enemigos ahora. Se nos estamos atrapados en este maldito planeta. Danik tenía un buen contingente persiguiéndolos. Alguna de sus naves andará a guardar. Ah, sí, ellos. Muy bien pensado. Busquemos la zombie. No tiene gracia. Sí la tiene. La verdad es que sí. ¡Eh! ¿A dónde vas? Daremos antes con una nave separándonos. ¿Seguro que es buena idea? Los monstruos están muertos, Aysa. Ganamos. Llámame si das con una nave. Ah, qué, qué, qué. ¿A dónde quieres que vaya? Gracias, guía. Ahora sí. ¿Qué es eso? No me fío en absoluto. No sé siquiera me fío. Vaya. No sé siquiera me fío. Vaya. Si encuentras un banco, abastécete. Por si acaso. Sí, vale. ¿Estará chetado? ¿Entra al general el 7? Señor, aquí no creería las cosas que he visto. No sé siquiera me fío. Sí, está chetado, oye. No, no habrá mejoras nuevas. Quién sabe, vamos a comprobarlo. No. He encontrado un montón de extremidades cercenadas. ¿Alguna era suya? O se me olvidó ponerlo. La historia que diría que no. O sí que hay una de estas de duración más. Por lo que he visto hoy, tal vez fuese más seguro que entrase conmigo en este banco, señor. Vale, parece que ha visto cosas turbias. Han cambiado la voz. Han metido nuevas cosas. Ala, ala, ala. Circuitos. Dos rebotos de vuelta. Más dinero. Sí, bueno. Tenemos las mismas armas. Correcto. No, esta no es la misma. Sí, sí que es. Tenemos la de ultrapulpo de todo. Solo tenemos dos botiquines randes aquí. Da, con dos voy sobrados. De momento. Si no hay enemigos, así que... Mira, hay más. Uno más. Salguemos a los chetos a pasear. Correcto. Correcto. ¡No, no! ¡Oh, Dios, no! ¡No puede ser! ¡Os matamos! ¡Os matamos a todos! ¡Era bastante probable! ¡Lo sé! ¡Aquí también! ¡Cómo! ¡No he debido de pasárselos algo! ¡No lo sé! ¡Joder! ¡No he debido de pasárselos algo! ¡Estáis chetos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué veo! ¡Veos no los gordos! ¡Muérete! ¡Oh, tabaca! ¡Oh, tabaca! ¡Oh, tabaca! ¡Y dar a Heros of Aliens! ¡Ya lo único que tengo que hacer es cargarme a esto! ¡Joder! ¡Es imposible! ¡Ya está! ¡Cómo puede haber aún necromorfos! ¿Importa eso? ¡Claro que importa! ¡Hombre, pues sí! ¡La verdad es que sí! ¡O estamos locos! ¡O no hemos detenido a las efigies! ¡Oh, Dios! ¡Eli! ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Debemos volver y alertar a la Tierra! ¡Hay que encontrar una nave! ¡Sigue buscando! O sea, que después de las lunas no nos cargamos a los aeroborpos. ¡Excelente! O sea, las efigies siguen funcionando. ¡Estamos locísimos! ¡Eso mola! ¿Estamos? ¿Nos hemos vuelto locos ya? ¿Nos hemos vuelto locos ya? ¡Sí! ¡Y 70 de Tudusteno! ¡Oh, Tudusteno! ¡Ven a mí! ¡Esos! ¡Se me estáis rayando! ¡Os aproximan! ¡Tienen hambre! Ah, psicodélico, tío Ahora no queda de dudas Nos hemos vuelto locos ya Ya estamos despiertas Y tenemos hambre Pero ¿dónde está? Llévanos a casa, Isaac Devuélvenos a la vida Dios, qué turbio Sí, nos hemos vuelto locos, loquísimos Pero hay recursos en el suelo Uh, locos No, locos Sí, no Y los tos a la mierda Estáis todos locos Por lo menos podría desenloquecer cuando recoja los recursos, cabrón Las otras lunas están despiertas ¿Qué? Esta luna habrá contactado con las otras antes de morir Pues hay que ir a la tierra y dar la alarma como sea Pero creo que aún no saben dónde está la tierra Bien, pues movamos el culo y busquemos una nave En plan ese de las efigies Así, ah, tenemos un montón de lunas interconectadas Si una falla avisa a las otras Ajá ¿No hay enemigos? No, sí, 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 sí Y además de los gordos Venga, cabrón Me tiras chustas Venga, vamos Saluda Saludes al personal Joder Entonces me voy Si vamos a pedir saludar Me voy No Ahora era la oportunidad Ahí está Mierda No me deja ni irme, ¿no? Mueve de esta Joder, nos la ha comido Ahora sí La verdad es que esos cabrones son muy duros No sabía Uah, un chutecito que me viene bastante bien No, me voy a meter a otro ¿Cuánto tengo, por ciento? Bah, sí Aquí te dan batiquines a las caparra Como siempre Recarga, por ciento No he hecho estas explosiones Me vienen muy bien ¿Sois unos heranos cabrones? Es que os digo que me persiguéis todos Bien hecho, chicos Venga, venga, venga Todos a perseguidme Enhorabuena, chavales Joder, sois un montón de heranos por culeros Los de Pais Los pienso matar a todos Así que los den por saco Que no, heranos Ah, es que te digo que Mira, aquí herano A ti te voy a matar a hostias ¿Qué, cabrón? Se ha creído mejor que yo, eh Se ha creído mejor que yo Pues muere por ello Y suelta recursos por todos lados Lo bajas Lo único bueno que tienen los heranos Lo sueltan premio No me sanan los cabrones Hermanos Jacob Planica muerto Pero nuestra fe en la convergencia No puede morir Se aproxima Una voz me ha hablado Y me ha mostrado el camino Para ocupar nuestro lugar En la unidad final Debemos alcanzarlo Evacuad las naves restantes a la órbita Y yo os guiaré Isaac, tenemos que encontrar una de sus naves Antes de que no quede ninguna Tenemos varias cosas que han cogido Daremos por una Si, hostia Tres más dos, chaval Ya las pondremos No puedo Creo que voy a cambiar el otro arma Así que Maldita sea Me aproximo Tengo hambre Si me he vuelto loco ya Me he vuelto loco ya Así Mola bastante el del Cuño Las manos de estas turbias Que solo saben el principio Prácticamente Ay Sois un poco violentos Os voy a dar yo violencia gratuita a vosotros Violencia gratuita, cabrones Que no Que no me pegues Coño Así Así Se hace Todos muy violentos Y gratuitos Venga Abarazos Adiós Que no Se han matado No, eh Los palos de presiones No Moverte Tuve el brazo A la porra Están bailando mucho A la porra A la porra A la porra Sigue siendo mejor La escopeta Castigante Las naves Carver Naves ¿Las ves? Están despegando No va a quedar ninguna Ve hacia ellas ¡Deprisa! No Aquí nadie se aproxima Y tiene hambre Calla No me saques Loco No puedo matarlo Maldita sea Tiene hambre Se aproxima Tiene hambre Se aproxima Un ratito loco Vaya hombre Los perros cabrones Esto si que me va a ser el mejor Eh, tú Bienvenido ¿Dónde te escondes? No me da Me da igual Estos que se esconden ahora Me dan igual Por esto Eh Joder Bueno, como no me hago daño Más perros Ya estás ahí Muérete ¿Vivo más perros? No No hay más perros Por lo menos a la vista Los viven más chetos Ay Qué violencia Aunque eso tenemos, eh Tomad violencia Cabrones Tengo dos tajas Y ahora me voy corriendo de aquí Mierda Ahí va otra más Nos vamos a quedar aislados aquí Estaba más cerca Igual hay más por aquí ¿Me oye alguien? Mi copiloto acaba de lanzarse al motor Y ha parado la turbina Todos se están volviendo locos Veo más naves despegando ¿Por qué no responden a ti? Si alguien me oye Estamos en el tejado del depósito de vehículos Del patio del centro de mando Nadie te oye Oh Dios Si maldita sea la muerte Solo desde el principio Y se suicidan ¿Tenemos que dejar algo? No lo será realmente No, no teníamos Ahora sí Creo que lo vamos a dejar Por aquí hoy Y continuaremos En el próximo gameplay Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!